¡Suscríbete al canal! Desde ahí brillamos, yo soy la metal bombón Se monta mi combo y esta crema suena pa' que tú te muevas No lleva corte, esto es pureza, materia de calidad que nace en la pobreza Esto es un sonido, barrio bajero, que ahora suena fuerte, más allá del guero Esto se cocina como crack, viene de la zona marginal Sonido de la calle original, que pone a los golfos a bailar Trae un soniquete, un soniquete rico, lo pruebas y te engancha Igual como el perico, trae un soniquete, que te inyecta la marcha Pa' que muevas el culo, como Nati y Natacha Lo de los suburbios es lo que aportamos Viviendas sociales, desde ahí brillamos Yo soy la metal bombón, se monta mi combo y esta crema suena pa' que tú te muevas Yo tuve un sueño y ese sueño yo sabía que un día llegaría, ahí llegaría Yo tuve un sueño y ese sueño yo sabía que un día llegaría, ahí llegaría Y como está poderoso, estoy sonando en la calle, los niños de palomera Soñando con ser más grande y a tres mil me voy pa' Sevilla En Málaga la palmilla, estamos cruzando el charco, de cesta para Melilla Y en la línea cantando cero, el barrio pa' el mundo entero Los cuentos ya no se cuentan, ahora contamos dinero Si me caigo me levanto, si me caigo me levanto Lo de los suburbios es lo que aportamos Viviendas sociales, desde ahí brillamos Yo soy la metal bombón, se monta mi combo Y esta crema suena pa' que tú te muevas Sueno calle sin tanto ratatá, soy más de hablar de necesidad De esperanza puesta a los cultivos, porque no hay otra pa' decir sobrevivo En mi cara ven la verdad, sueno calle sin tener que aparentar Esto se mete en preso, pa' hacer más real, yo siempre buscando mi libertad La peli no seré yo quien te la venda El que pasa fatiga, la calle nos recomienda Mandela yo, pero esos se pierden en mi corral Le quito las plumas a traición en la oscuridad Te recomiendo soñar con lo honrado Nosotros la cima la hemos tocado Creándote sonido, pa' ponerte activo Diagrama lo más puro, cae pa' tu oído Provelo suburbios, es lo que aportamos Viviendas sociales, desde ahí brillamos Yo soy la metal bombón, se monta mi combo Y esta crema suena pa' que tú te muevas Negro Jani, la cebolla El Jota Oh, oh, oh